Bueno, bueno, yo compraba tú, a la ureta y cien y no, a la ureta y cien y no, pero claro... ¡Gracias! Este es el primero, ¿no? Este es el primero, ¿no? Este es el primero, ¿no? ¡Salvado! ¡Salvado! ¡Salvado por los peces de cariño! ¡No te hemos prestado! ¡No te hemos prestado! ¿Dónde es? ¡La mochila! ¡Qué casualidad! ¡Vamos! ¡Aquí le hemos prestado a ver! ¡Aquí le hemos prestado a ver! ¡Aquí no se enoje este! ¡Aquí no son de aquí! ¡Aquí no son de la cursa! ¡No hay mal que pase que es aquello... ¡Sí que es el primero! ¡No, no! ¡El ritmo que llevan no! ¡Esto no son! ¡El botón! ¡Ahí bien! Y yo te dije que... chubascos intermitentes. Aquellos que vienen sí son, ¿no? Este sí que es, ¿eh? ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Pablo! ¡Que la agafas! ¡Que la agafas! ¡Venga, aquí! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, hombre! ¡Venga, Alberto! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Venga! ¡Pues ha parado, tú! Ha sido una pichadeta de San Pedro. Mira, un del Barça. Aquest corre más que el Busquets, ¿eh? ¡Pues ha parado, vamos bien! Ah, no, aquests no son. Engañen. I aquests tampoco, ¿no? ¿Cómo se meten en la pista? No, aquests tampoco. El de Barmell sí. El de Barmell sí. Sí. No se tenien que meter en la pista. Aparteu-se d'aquí, a l'esquerra. Va, home, va. Vinga, Juan. Aquests tampoc, el del darrere. Mira, que tal aquí, també, eh? Tanca, eh, quico, si vols. Vale. Ja no plou. No, tanca, però no el tanquis molt, eh? No, no el deixo, no el deixo preparat, allò. Només trucar el botó i ara... ¡Aterraja grande! ¡Vamos, vamos, vamos! La cincha no sé si la portava. No la vam treure, està a la bossa. Sí? Sí, sí. Estava, no sé si la portava. Estava súper bien, ¿eh? Pues es. La portava, un pa' y tu pa' la cinta para la cinta para la cinta para la cinta para la cinta. ¡Va! Bueno, ¿qué más la janeta? Y aún no estaba, no saps, ¿no? Igual estaba a la funda de la... Ah, está aquí. ¡Visci! ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Oye, un respeto, por lo menos, eh! ¡Ahí, hombre, hay una cruza! ¡Y por el otro lado! ¡Cuál, claro! ¡Aquí, aquel del lado, allí! ¡Y ahora sale otra! ¡Pasece el puente y pues así por el otro lado, hay una cruza! Este de aquí, ya te lo ponen a otro lado. ¡A ver, pues! ¡Pasece aquí, en la de esta humana! ¡Pasece! ¿Pero pensabas que vienen de allí? Sí, sí, sí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Jordi! Y luego, ya cuando llegan el viernes de diciembre... ¡Eso, eso! ¡Venga, Marco, a Villano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, que ya queda poc! ¡Venga! Venga... ¡Venga! ¡Milalás! 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 ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Jan, muy bien, muy bien! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau! ¡Venga Pau! ¡Venga Pau, venga! 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 ¡Venga Pau, venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga Pau! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga! ¡Venga Pau, venga Pau! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto han tardado? 32 el primero creo Gracias por ver el video No, no? ¡Aplausos ¡Aplausos Vamos, 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 Leo Tírale, Leo, tírale, Leo ¡Aplausos 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 Aplausos ¡Aplausos 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 Aplausos ¡Aplausos 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 Aplausos 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 ¡Aplausos ¡Muy bien, Millán! 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 No, no, a mí no molesta gente. Muchas monedas? No, 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 el golf. El golf flash. Aquí, tengo que entrar conmigo. Por secondar a algún paro. ¡Va, va, va, va! ¡Venga, tocayo! Venga, tocayo! ¡Venga, tocayo! ¡Venga, tope, va! ¡Va, buena noche, tope! ¡Venga, tope, va! ¡Venga, tope! ¡Gracias! 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 No se pierde ninguno. 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 Inga Teresa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aplausos. Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, bravo! ¡Venga María, que yo te... ¡Vamos! 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 ¡Ven a verte por aquí! ¡Venga, hola! ¿Vos? Tira la larga. Una otra boca. Mira, mira, mira. ¿Fem el nostre? El nostre, ¿qué? Ja que acabi, ¿no? Jo creia que aquesta motor era al final. Ah, vale. Sí, sí, si no era molt ràpid. ¿Les telefonas y la ocho? Pues tu es el lavabo, lo vio rentar la cara. Pues si ve, eh. No, no, no lo vio, estic propagada. Vio rentarte la cara. No, no. No. Si te acabas en la cara. Ah, vale. ¡Si vio sentí puta tal, lo he podido ir... Gracias. ¡Pero para los barcos! Los mosquitos, cuidado, eh, aquí hay un mosquit. Mira, este es en coche, tú. Este es en coche, no llega el primer. ¿Qué pasa? ¿Entra o pasará por aquí? Aquí, aquí. ¿Entra o pasará por aquí? Y el primer. ¿Esto no está? ¿No está? ¿Tú, tú? ¡Gracias! 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 Comencem per la cursa de cinc kilòmetres, la tercera classificada a la categoría femenina, Clara Erraiz. ¡Gracias! A la entrada del tram, el regidor Esports, Alejandro Villaná. Us demanem que no baixeu del podi, que farem després una foto conjuta. Segona classificada a la categoría femenina, cinc kilòmetres. Y la otra, Julia Laosa. Para la entrega del Premi, de Alcalde Francesc Fundal. La primera clasificada, la cursa de cinc i dos altres, la categoria femenina, Georgina Martínez. A la entrega del Premi, el president de la Federació Catalana, Juan Guillenda. I la primera al local. Esperem, trobar la foto conjunta. La primera clasificada com a local, Paula Peralta. ¡Oh, aquí podemos ir! ¡Oh, aquí podemos ir! ¡Reg demonstrating a su nueva clasificada! ¡Gracias! ¡Anarea! ¡A larea! ¡A larea! ¡Estalar, con Vera! ¡A larea! ¡A larea! ¡Estalar, con la clasificada! ¡A larea! ¡Ay, Dios te woen! ¡A larea! ¡A larea! ¡Libertas! ¡Leo que la llanta, ¡A larea! Seguimos con la entrega de premios a la fuerza de 5 kilómetros, categoría masculina, tercer clasificado, Pablo Colau. A la entrega de premios, el rey Alcien Joan, del Sardar de la Pérdola. A la entrega de premios, el rey Alcien Joan, del Sardar de la Pérdola. A la entrega de premios, el rey Alcien Joan, del Sardar de la Pérdola. A la entrega de premios, el rey Alcien Joan, del Sardar de la Pérdola. A la entrega de premios, el rey Alcien Joan, del Sardar de la Pérdola. La primera clàssica, la primera clàssica, en aquesta corça de 5 kilómetros, Pau en Pau Duat. Pau en Pau Duat. Pau en Pau Duat. Pau en Pau Duat. Pau en Pau Duat, del Sardar de la Pérdola. la alcalde Francesa Haldívaro. Otra conjunta, las tres guañadores, categoría masculina, cursa 5 kilómetros. El Juan recoge el primero. Gràcies. Seguim amb l'entrega de premis en distància a 10 kilòmetres, categoria femenina, tercera clàssica, la 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 clàssica. Salona clasificada, Sandra Gómez. Para la entrega de premis, Salvatú Rueda, la segunda clàssica, la clàssica, la clàssica. Tenida clasificada, Sara Roca. A l'entrega del Premi de la Sala, Francesc Muglade. Mireu aquí a la Sílvia. Bueno, a la Sílvia, a la Sílvia, a la Sílvia. I de les tres guanyadores d'aquesta cursa, de 10 kilòmetres a distància. Salta la primera clàssica de la local, Rebeca Merino. Para la entrega del Premi, al presidente del club, Salvatore Rueda. Foto conjunta. Foto conjunta. Gràcies. Passem a la categoria masculina. En aquesta cursa de 10 kilòmetres, tercer classificat, Carlos Rodríguez. A la entrega del Premi, Joan Galaperola. Según classificat, Carlos Pérez. A la entrega, al presidente de la Fiscalía Catalana, Joan Lluidas. Gràcies. 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 La primera clàssica de la local, Miguel Ángel López. Gràcies. El Premi, el Premi, el Próxim del Club, Salvatore Rueda. Gràcies. 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 Gracias a todos. Gracias a todos.